Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no solo da cátedra de cómo gobernar un país, también nos regala grandes momentos. Hoy te compartimos algunos de ellos. Tercera llamada, tercera llamada, comenzamos. Nos recuerda la importancia de hacer ejercicio y nos muestra su talento al VAT. La política tiene que ver también con eso. Cabeza fría, corazón caliente. ¿Buscas cambio de look? AMLO te muestra cómo le cortan el cabello. No solo sabe gobernar, también sabe de gastronomía. Qué comida suculenta, hígado, en su bollado tenía tiempo que no comía, chilorio, desde luego frijoles. Es tenguayaca, esta tenguayaca asada, me voy a comer. Esta es nativa, es una mojarra que se alimenta de otras pequeñas especies, es carnívora. Esta es la clayuda, la reina de todos los platillos tradicionales de Oaxaca. Además, te enseña que debes cuidarte de la gente peligrosa. Cuidado, Jogart, que ese tipo se ve muy peligroso, que sospechosista. Tenga cuidado con ese buey. Económico de 2014, la inversión, la inversión como capital fijo. Sí tengo mis preocupaciones porque, miren, tengo mi carterita y no la quiero perder.